Esta unidad carcelera tiene con el 50% de la hora realizada una capacidad para bajar a 720 detenidos, exactamente. El día de hoy se va a hacer obviamente un traslado ordenado y racionado y a medida que vayan pasando los días se va a ir extrayendo el resto de los internos de las comisarías. ¿Qué criterios se utilizan para los traslados? ¿Quiénes son las personas que tienen prioridad para venir aquí? ¿Depende de la condena? ¿Depende del tiempo de la condena? Sí, depende de varios factores. Hoy tenemos la prioridad de desocupar, digamos, de internos. La comisaría seleccional segunda tiene dictamen de que puede caerse en cualquier momento y después de brigada de investigaciones. Esas son las prioridades de ya. ¿Van a también trasladar de otras comisarías o de la cárcel principal? No, todos son traslados programados ya desde las comisarías, porque es la que está en superpoblación. Como todos sabemos, la policía tiene una misión que es la prevención del delito y nosotros el resguardo de las personas que detienen. ¿Este complejo penitenciario finalmente contará con pabellones federales como sugerían primeras informaciones? No, por el momento no. Sí les digo que este es el primer complejo, porque como ustedes verán lo amplio que son los terrenos, tiene capacidad para cinco. El programa final son cinco complejos. Calculo que uno de ellos puede ser del Servicio Penitenciario Federal. Director, ¿se ha planteado un megaoperativo para el traslado? ¿Los traslados serán programados en cada comisaría? Sí, obviamente son planificados. Traemos, tenemos que alojar personas privadas de libertad que han cometido delito, obviamente que con los resguardos necesarios va a trabajar la policía en forma conjunta con el Servicio Penitenciario de Nuestra Verdad. En el día de hoy, ¿cuántas personas privadas de la libertad van a estar ya en este complejo penitenciario? Y en el día de hoy, aproximadamente unas 100 personas. Una 100 personas, por eso los traslados son programados, vamos a ir dosificando, porque no es fácil los traslados, pero hoy sí los primeros que van a arribar son de la Comunicidad de Ciencia. ¿Qué tipo de casos son? Ahora, generalmente son condenas largas, también va a haber gente de abuso sexual, y bueno, las que estén en las comisarías, en un lugar donde hay peligro de derrumbe, eso no me va a importar el delito, lo traemos a todos. Director, respecto a las visitas de familiares que quieran venir a visitar a las personas privadas de su libertad, ¿en cuánto podrán hacerlo? ¿Cómo será el sistema? ¿Habrá traslados para esas personas? Sí, como esto va a ser un régimen cerrado, o sea, no va a ser el mismo régimen que tiene el penal de Biruquiza, entonces las visitas podrán venir, yo no, es muy factible que este fin de semana no lo van a poder hacer.